Muy buenos días amigos, iniciamos este segundo día en este hermoso lugar del distrito de Vilcabamba mejor dicho estamos en el centro poblado de Huancacalle, tierra de nuestros amigos de la gran familia Alagón Fernández en este día amigos me están llevando a conocer su tierra, me están llevando a conocer aquellos campos donde vivieron sus familiares donde vivieron sus abuelitos, sus bisabuelos hoy va a ser un día fabuloso, amaneció completamente nublado pero ya se está despejando poco a poco iniciemos ya nuestra caminata que nuestros amigos nos están dejando, ya han iniciado el camino hacia la montaña así que por favor acompáñenos en este hermoso día y vamos, 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 vamos antes de comenzar este vídeo te invito a ver la primera parte de esta aventura conociendo la última morada de los incas luego de la invasión española así mismo te invito a suscribirte, regalarme un like, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos muchas gracias, ahora sí, continuemos bueno amigos, estamos ya muy cerca de llegar al lugar llamado, ¿cómo se llama? pach chapata, pach chapata, ¿no? don Cecilio, pach chapata amigos, nos faltará ¿cuánto? ¿una hora al paso a este vamos? una hora, una hora, ¿y a qué horas hemos salido? a las ocho, siete y media, creo al paso que estamos caminando, ya van dos horas dos horas, dos horas, dos horas, dos horas y media dos horas, dos horas y media y en retorno será una hora y media una hora y media pero con nosotros con las guaguas dos horas a verdad, ¿no? cierto como lo dije en la primera parte de esta aventura, este lugar es una verdadera belleza y debo resaltar que el trayecto por donde estamos caminando pertenece al camino inca y para que entiendan mejor esta imagen, por la derecha está el camino que lleva a Choquequirao y por la izquierda el camino rumbo a Santa Teresa Machu Picchu en nuestro caso vamos por el lado izquierdo que nos llevará a nuestro destino, pach chapata bueno amigos, el trayecto es realmente muy bonito, ¿no? es un valle grande de mucha vegetación me dice que siempre ha sido así, increíble lugar bueno amigos, entonces vamos a continuar la caminata, ya nos falta poco que me dicen que hay una catarata bien misteriosa y creo que en la noche vamos a contar un poco de cuentos de terror amigos que suceden acá, dice, basado en hechos reales en este lugar de pach chapata buenos días, buenos días, buen día después de un largo trayecto, más de tres horas, ¿no? de cuatro horas después de todo ese tiempo amigos, llegamos hemos bordeado toda esa montaña amigos hasta llegar a este hermoso lugar estamos acá con don Cecilio, ya llegamos a su tierra así es, a la tierra donde he nacido se llama pach chapata bonito sitio, pero muy lejano nada más muy lejano, por eso desde muchos años también estoy regresando por acá para venir a visitar acá, ¿quiénes han vivido de sus familiares? han vivido desde mis abuelos mis abuelos toda la vida han vivido acá mi madre, su hermana y de ahí es todo, las familias siempre han sido familia Alagón Alagón Quintanilla Alagón Quintanilla sí, era de mis abuelos de Quintanilla, todo el sector ya Alagón ha sido después bueno, ya se ha casado con mi mamá claro, ahí cambia ya un poco o sea, más han estado acá la familia Quintanilla Quintanilla, en Abyslia por encima al otro lado todo Abyslia tenía su familia Quintanilla y Pérez la gran parte eran así tenían grandes territorios hectáreas y hectáreas sí, sí y bueno, mis abuelos tenían una buena cantidad de ganados o vinos en esta parte y al otro lado también ganadería así y de acá prosigue todavía todavía casi todo hasta la lomada que está apareciendo hasta más arriba esto por encima también buenos días buenos días, ¿cómo estás acá? ¿cómo estás acá? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? estamos en este preciso momento en Parchapate acá viven los padres de acá de nuestro amigo Leonardo a ver, preséntenos por favor tengo acá mi mamá Angélica mi mamá Agustino acá hay a mi prima y a él si es que hacemos ya ¿cuál es el apellido de la familia? mi mamá es Angélica Lagón, Quintanilla mi papá también es Agustino Cruz Mercado ¿cómo es vivir acá en este lugar? tranquilo tranquilo solamente así no hay vecinos para conversar cuando vas abajo hay nomás conversa siempre llegan visitas siempre por aquí pasan los gringos ayer nomás en 20 caballos han pasado a los gringos ah sí todos los días este camino va a Machu Picchu sí, sí todos los días pasan siempre estás bien siempre ahí ¿se puede decir que ustedes son la última familia en todo este trayecto? sí, no hay más no hay más no hay más no hay más así regalos y como ella atendía también la persona que llegaba nunca salía sin tomar siquiera un café nunca le faltaba ahí siempre tenía lleno su pancito vivir siempre siempre le traía sus panes algunos café le traía pero la familia siempre mandaba siempre no faltaba un lugar siempre se mantiene así con vida cuando alguien de todos nuestros familiares decide quedarse ahí mantenerlo, preservarlo tenerlo así a la casita así en buen estado porque todo es bonito todo es a base de piedra piedra blanca sí, todo es piedra ¿cuántos años ya están acá viviendo? Regín, nosotros estamos yo estoy en este yo estoy en este yo estoy en este ahí está con mi mamá en el 76 sí, siempre en el 96 este en el 96 este en el 96 este en el 96 pero la abuelita ya no? yo la abuelita más antes que estaba ah, ella ha nacido acá mis hijos han nacido acá mi mamá es en el 954 desde su nacimiento hasta mi abuelo a la cabeza yo nací desde acá mi hijo también ha nacido aquí ah, se va qué bonito la procesión de viemos en ese tiempo ¿cómo eran los partos? normal, en la casa en la casa no nos atendía había uno que siempre sabía ellos no nos atendían a mí me ha tenido mi papá me enferma a mi hijo mi papá no me sabía en la vina ah, era partero ¿cómo se llamaba su papá? Fabián Alagún Fabián Alagún Álvarez wow muy apartero o sea, tenías ese conocimiento por la vina también en cada pueblo siempre hay alguien que era partero siempre, siempre bueno, entonces amigos vamos a descansar un ratito después vamos a almorzar seguro una comida rica para almorzar ya están viniendo aquí mucho, nos hemos demorado y en la noche podemos contar algunas historias que seguro ustedes han vivido claro historias así misteriosas por acá están todos los chiquitines jugando están con sus perritos por ahí está la mamita están todos conversando por ahí está el papito por acá también están las mamitas y Leona y también cabe destacar que también las mascotas tienen su casita, miren wow, está descansando el hombre sí y ahí está calientito qué bonito bueno amigos en este momento ya nos encontramos dentro de la cocinita de acá de la familia ahí ya están sirviendo cafecito qué rico con su pancito el pancito de acá mismo sí pan de pachapata pan de pachapata bonita la cocinita me gusta todo un acabado en piedra nada más todo el piedra genial está bueno el pancito acá estamos ya con don Cecilio está muy contenta amigos después de mucho tiempo regresa a su pueblo 35 años 35 años 35 años amigos nos encontramos a las afueras de acá del hornito para el almuerzo van a preparar un pollo al horno lo están condimentando en este momento y también lo van a acompañar con algunas presas de Cuy así que va a estar deliciosísimo se está haciendo un almuerzo muy ameno para celebrar de que toda la familia se esté reuniendo después de mucho tiempo después de muchos años como nos dijo acá don Cecilio más o menos 30-35 años que no ha venido acá tiene que calentar bien el hornito para el pollo para que se cocine bien el pollo pollo con Cuy con Cuy salte el pollo nada está mirando una vuelta para que se dore gracias muchas gracias gracias muchas gracias muy buenazo bueno quiero agradecer principalmente a Dios que nos ha permitido llegar aquí gracias tía gracias primas por el recibimiento ha sido gracias Leo ha sido la mejor experiencia de este año y muchas gracias por la comida listo entonces antes que se enfríe a comer a comer a comer amigos bueno ya están acá todas las familias están todos reunidos muy bonitos sinceramente es un lindo compartir por ahí están sirviendo más todavía una ollasano hay bastante hasta para la noche no? bueno está bueno por acá también están comiendo también qué rico y acá tenemos el mío papita qué buenazo el cuisito bueno amigos estamos dándonos acá un pequeño descanso después de haber almorzado algo súper riquísimo estaba bien deliciosa el pollito tanto también como el cul la papita bien suave arenosa con su tallarín exquisito al final un besito para bajar con la grasita y a dónde vamos a ir? a pescar a pescar no? a la catarata 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 y después salimos a pescar la pat exercito a la catarata a la catarata no tampoco hais pero no te aseguro una bonita es una bonita personalizada bueno ージa Vamos a sacar a mi hermana. Nos estamos dirigiendo a la catarata, a poder observar esta catarata que tiene muchos misterios, amigos, según me estaban contando, escuchan cantar, escuchan grupos, tocar, o sea, así, tanto guitarra, personas cantando, es algo muy misterioso. Encanta, dicen en ese lugar, encanta. En un sentido, encantar de que pierdes el conocimiento y te puede pasar cualquier cosa, amigos. Dicen que algunos que han bajado se han vuelto locos, comienzan a imaginar, comienzan a hablar cosas, esto sin sentido, así que nos estamos dirigiendo a esa misteriosa catarata, donde escuchan cantar la sirena. Bueno, eso es lo que dicen. Vamos. Estamos descendiendo a zonas complicadas para poder observar, el mejor detalle, la catarata. Adelante va Leonardo, nos va guiando, ya conoce todo el camino. ¡Muy bien, cuidado! Acá sale la sirena. Tiene su historia este lugar, ¿no, Leonardo? A ver, ¿puedes contar algo breve acá a nuestros amigos? Ah, sí, en el tiempo de la lluvia más que todo, en mi mina, aparece una chica bonita, una chica rubia, cuando el lluvia está más crecido. Acá ya no puedes entrar a pescaría. A lo menos entre dos o tres puedes entrar, pero solo ya no, ya no ya, te puede encantar. O sea, cuando tú vienes solo, nomás apareces, pero cuando vienes con París, no, no. Cuando vienes solo, no, no. Van a ser las seis de la tarde. Acá siempre en los Andes, en las alturas, anochece muy rápido. Bueno, en este momento nuestro amigo Leonardo está pescando, mejor dicho, está pescando truchas con atarraya, que consiste en una malla con plomos que el mismo peso, al momento de caer o descender bajo el agua, atrapa las truchas. Miren. Me siento escadito. Pero para toda la familia necesitamos varias. Hoy ha sido realmente una aventura fantástica, hemos probado comida muy rica, hemos compartido diversas experiencias, pero no solo lo que aparece en cámaras, fuera de ellas hay muchos momentos maravillosos compartidos acá con la bella familia que me he invitado a conocer, con la familia Alagon Fernández. Estoy muy agradecido. Espero que les haya encantado también a ustedes los paisajes que mostramos acá en este hermoso lugar de Paxchapata. Amigos, después de un día muy bonito, compartiendo una gran experiencia acá con toda la familia, y bueno, estamos ya todos reunidos para comenzar a contar algunas historias de terror, algunas historias misteriosas, ¿no? Pero muchas basadas en sucesos reales, ¿no? Sí. Hechos reales, amigos. Bueno, entonces vamos a iniciar esto, yo creo que por la mamita, ¿no? La mamita, la señora Angélica. Lo que se contaba era el tío Julián, que hablaría, porque, dice, habían ido a un campo, a un campo, dice, estaban escarbando papá, dormían en el cerro, dice, ¿qué ojitos habían ido? Ahí estaban durmiendo y, dice, han escuchado grito, estaba grito, 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 ¿qué cosa es este? Decían las señores que estaban ahí, no, esconde nada, ¿tienes revólver? Si tengo, trae revólver, se había alestado, dice, en la puerta se había parado, ya está llegando, grita y grita y grita, y dice, a la casa, una calavera de su cuello también, huesos, sus manos, todo hueso, no había ni un pedacito, ya no tenía nada, sus dientes, dice, eran grandes, se para en la puerta, pone a la puerta su revólver, a su cuello, nomás está, está haciendo, dice, no suena revólver, ya está ahí, asustado, solito, dice, suelta el revólver, porque no sonaba revólver, asustado, como, parado, dice, condenado, todos, se desmayan, dice, gritando, gritando, para, no había, entonces había ido, recién, dice, de a poco, de media hora, recién se reaccionó, ay, condenado, como no suena revólver, no suena, dice, revólver, no suena, dice, revólver, eso, ay, todos, asustados, al día siguiente, ya no querían regresar a escarbar papa, siempre llegaba a esa chocita, en el cerro ya no sabían sembrar papa, es así, se contaba, así es, nunca van a sembrar en el cerro papa, porque llega ahí el condenado, diciendo, como es acá, no hay casa, solo una casita, siempre llega acá. Hay que darle, de repente, un contexto acá a nuestros amigos, ¿no? ¿Qué es condenado? ¿Qué es condenado? O sea, eso, eso. ¿Qué es un condenado? Condenado, es un muerto, vivo, pues, muerto, sale de su panteón, eso es condenado. O sea, mejor dicho, el espíritu que sale. Todo cuerpo y todo sale, no espíritu, no. Ah, con cuerpo y todo. Todo cuerpo y todo. Se han encontrado acá abajo un vecino que ha muerto. Sí. Un vecino había salido así y se habían encontrado en el camino. Era así, alma y cuerpo, y cuando han ido a su cementerio, el cajón estaba vacío. Por su abajo, por su pie, había salido vacío la caja. Ah, sí. Y así, todo el cuerpo, clarito, habían visto acá en el camino. Es más o menos como si fuera un zombi. Y así, era un hombre así, un hombre así con su ropa, la misma con su ropa, papá. ¿Brujera, no? Brujera. Ah. Sí, brujera. ¿A cuánta gente habrá comido? Y por eso ha salido así. Sí, sí, ha caminado tiempo, casi un año. Ha hecho asustar a todo el mundo, empilado casa, por todo sitio, después se ha ido. Un año camina, después se va. Bueno, yo voy a contarles a ver lo que le pasó a mi tío allá en San Pablo, Juani, ¿no? Él tenía bastantes ovejas, tales que él siempre iba a pasar, pues, a sus ovejas en los cerros, ¿no? Y las ovejas corren y corren, pues, ¿no? Y se habían subido a la punta del cerro donde hay cruz. Siempre en la punta del cerro hay cruces. En eso, él se acercaba, pues, a perjinarse y a rezarse, pues, ¿no? A la Santísima Cruz. Y en eso, dice, había, pues, una persona con capucha, donde no se le veía la cara, pero ahí también estaba arrodillado. Entonces, mi tío saluda, buenos días, señor, le dice, y no le responde. Bueno, él se reza y se va, pues, ¿no? Y el hombre seguía, digo, arrodillado ahí. Las ovejas se van y se van y con sus perritos él está caminando, ¿no? Con su lazo más en la mano siempre para arreglar a las ovejas. En eso llega, pues, la oveja a otro cerro también que hay una cruz. Igualmente ahí se acerca y se reza mi tío, ¿no? Entonces, rezándose y el hombre este con capucha seguía también ahí. Se vuelve a encontrar. Bueno, pues, pero en ese momento ya el cuerpo como que se sentía algo distinto, ¿no? Como que tenía miedo, algo así. Y las ovejas que rugían y el perro también como que tenía miedo, ¿no? Los perros, algo así sentía el, el, los animales, ¿no? Y este mi tío, pues, ahí se reza y nuevamente se va. Y el hombre queda ahí. Seguía rezándose igual, así dice, pues, ¿no? En eso las ovejas siguen corriendo, pues, buscando pasto, ¿no? Igual forma se va, pues, a otro cerro, donde también en la punta del cerro hay cruz. Y ahí se acerca mi tío nuevamente a rezarse. Y el señor este con capucha también ahí estaba. Total, como que ya se sentía mal mi tío. Le había dicho, le había ajeado, pues. Le había dicho, carajo. Tú eres de esta vida o de otra vida. ¿Por qué tú me sigues o te sigo? ¿Cómo es? Diciendo, agarra, dice su lazo y empieza a chicotearle, pues, a esta persona. Pero al momento que le sonaba, no caía como a un cuerpo, pues, de un ser humano, pues, ¿no? Si no caía como a un cartón, sonaba. Y no decían nada, pues, ni hay nada. No se quejaba el hombre al momento de recibir esos latigazos. Y ahí nomás mi tío dice, se pone mal, pues, algo ya, ya es otra cosa, ¿no? Y en eso, pues, las ovejas también igual empiezan a rugir y rugir. Igualmente los perros como que tienen miedo que, ¿no? Así están todos. Ya mi tío empezó ya, pues, a sentirse mal. Empezó los vómitos, todo eso. Entonces, al verse solo ahí, no sabía qué hacer. Y trató de venirse para abajo y ya, pues, dejarlo a las ovejas, todo. Porque tenía que salvar su vida, ¿no? Y rodando y rodando del cerro, dice, se ha venido abajo, pues, y llegó, pues, a la parte baja. Y, bueno, no hay mucha gente que camina por ahí, bueno, pero ha tratado de caminar hasta el puente, donde hay un puente que se cruza al pueblo con este, del río Vilcanota. Y ahí, dice, ya se ha desplomado, pues, mi tío, ¿no? Y no, ya no sabía qué hacer, ya botaba espumas. Y ya, pues, totalmente mal, pues, el tío, ¿no? En eso, felizmente, los vecinos han aparecido y le han acudido y le han salvado a mi tío. Si no, hubiera muerto también. La gran mayoría de que me estaban contando, bueno, ya días anteriores, semanas, meses, que los condenados muchas veces van a cada cruz, ¿no? Siempre van a cada cruz a pedir perdón. A pedir perdón de sus pecados. Me fui al Señor de Coyoriti con un grupo de personas, pero yo no me fui, pues, así en su día, sino es en otro día, que no es el día del Señor de Coyoriti. Bueno, en ahí hemos pasado una experiencia no tan bonita, ¿no? Porque en realidad nos asustamos bastante, como habíamos sido nosotras primera vez. Y yo en ese entonces tenía 17, 18 años. Era bien jovencita y me llamaba la atención todo lo que contaban. O sea, yo pensé que era simplemente un cuento, una historia, algo así, ¿no? Y fui, me atreví a ir. Y fuimos con todo el grupo y en el grupo éramos algo de dos o tres chicas nada más. El resto era todo balones. Y en las cuales, claro, había personas mayores, ¿no? Que se les llaman celadores a esas personas que nos cuidan a los que recién estamos yendo, ¿no? Bueno, en el camino que estábamos viajando empiezan a contar las historias que pasan allá en el Señor. Allá dicen que todas las personas que mueren, las que realmente son las malas personas que tenemos mucho pecado acá en esta tierra, ¿no? Ellos fácilmente no pueden ver, no ven el perdón del Señor, o sea, no reciben el perdón del Señor, ¿no? Y nos quedamos en este mundo divagando, pidiendo perdón, pidiendo al Señor, ¿no? Que nos perdonen nuestros pecados. Y son esas personas malas los que son los condenados, los que no pueden ver la cara del Señor, dicen, ¿no? Y bueno, así cuentan nuestros, bueno, las personas mayores. Entonces, así lo que estamos haciendo, uno de los caballeros nos cuenta que dice que en la noche al templo, cuando todos están durmiendo, que se abrían las puertas, que entran los condenados a pedir perdón al Señor, entran al templo, y ahí lloran, se piden perdón, así. Y nosotros, como somos chicas, niñas, ay, es un cuento, nada más así. Y ahí nos advirtió el celador, nos dice, chicas, van a tener cuidado, van a dormir, van a ser al medio de los chicos, de los señores, nos dice. Y algo que ya nos daba miedo, ¿no? Más, un poquito más, ya iba a la noche, ya creyendo, ya teníamos un poquito de miedo, ya. En eso, ya pues, y verdad, pues, nosotros nos tuvimos que dormir al medio de los caballeros. Y en eso que estaban contando, así, ya nos estaba dando ya un poquito más de sueño. Y uno de los compañeros que estaba a nuestro lado, se salen a orinar, ¿no? Se salen a orinar y ni pasó ni cuatro o cinco minutos y regresan como bala, pues, como bala, regresan y se entran a la cama, ¿no? A nuestros lados y, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y, ah, no, no podían ni hablar, no podían ni qué decir, helados. Y ya, pues, hayan visto algo y el, este nomás, el señor, el celador, dice, seguro han visto condenado, condenado, así. Porque ya no podían hablar los chicos. Y ya, pues, y nosotros ahí nos teníamos más miedo. Entonces, nos tapamos con la frazada, pues. Y en eso que estamos, ya todos ya casi ya dormitando por el cansancio, la puerta del templo estaba cerrado. Y todos estamos ahí al medio, todos, como cama redonda, estamos durmiendo todos, ¿no? Y no estamos tan dormidas porque todavía estamos dormitando ahí. En eso están prendidas los dos siriones al medio del señor, en su altar del señor, ¿no? Están prendidas los siriones. Entonces, en uno de esos que, que estamos ahí, viene un ventarrón, como un ventarrón viene. ¡Fuu! Se abren las puertas del templo. Y con el miedo, todos nos tapamos, pues, con la frazada, la cabeza, ¿no? Con la frazada. Y entonces, se supone que ahí entraron, pues, los, los que, los, los condenados. Ahí entra y a pedirse perdón, pues, al señor. Y dice que lloran, lloran pidiéndose perdón al señor, así. Y la, en verdad que yo, yo lo único que sentí es, es la fuerza del viento que se abrió, que se abrió la puerta y, y ya pues en eso que se abrió la puerta, se apagaron las, los dos siriones que estaban prendidas ahí en el altar del señor de Coyoriti. Y tanto era mi miedo que yo, verdad, me quedé, ya ahí, no sé si será por el miedo que me he quedado, que ya no recuerdo nada más, ¿no? Y al día siguiente, ya en la madrugada, ya sería a las tres o cuatro de la mañana, nos hicieron despertar porque teníamos que bajar al pueblito a hacer faena, ¿no? Y entonces ahí se cuenta el celador. Anoche han sentido, han entrado los condenados, han entrado a pedir perdón del señor, así. Y, claro, en cierto modo, así, que yo lo haya visto, no los he visto, porque en ese momento sentí mucho miedo. Y ya pues, ya vamos. Y en la madrugada estamos bajando a Maguayani, Maguayani se llama el lugar que hemos bajado, ¿no? Y en lo que bajamos, hay una parada que es, que hay un pozo de agua. Y ahí todos se empiezan a lavar, todos nos empezamos a lavar en ese pozo de agua, ¿no? Y siempre está oscurito todavía, cuatro o cinco de la mañana es oscuro todavía. En eso, en lo que estamos bajando, dos chicos se quedan ahí en el pozo. Y el celador les dice, oye chicos, apúrense, apúrense, porque no les vaya a aparecer el condenado, les dice. Ahorita ya caminan los condenados, así. Y en eso, los chicos no le hicieron caso, porque se supone que todos teníamos que caminar en conjunto, ¿no? Pero se quedaron los chicos. En eso, en lo que estamos ya avanzando, no nos damos cuenta, y alguien dice, se quedaron, se quedaron, así. En uno que volteamos, los chicos, balados se vienen, nos pasan, pues. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, una llama, una llama abrió la boca y nos quería comer, así. Y en eso, ni bien terminó de hablar el chico, se desmayó y empezó a temblar, a vomitar, así. Entonces, en eso había un caballero, se llama Emiliano, se llamaba el caballero. Él empezó a agarrar un licor o alcohol en su boca y empezó, pues, a soplarle por toda la cara, ¿no? Para que reaccione el joven. Y ya, pues, casi desmayado al chico, hemos llevado hasta Maguayán. Y en ahí, en lo que estamos yendo en el camino a... Seguíamos, porque el camino es súper largo, son ocho a nueve kilómetros. Estamos bajando, así, y ahí al frente se ven luces, como linternas, así, lleno de varios caminantes, ¿no? Y en ahí, uno, el celador dice, pues, este, qué raro, si solo a nosotros nos tocaba trabajar y no a otras personas. ¿Y esas personas de dónde son así? Y el otro caballero dice, ah, no, aquellos son los que están penando. Con sus velas están buscando al Señor y no pueden encontrar al Señor, no, porque son los que son los que, los más pecadores, pues. Por eso es que en el cerro, cuando tú ves al cerro, en el cerro del Señor de Coyoriti, hay caminos, pero no se sabe esos caminos a dónde van. O sea, van así, así, como estarían perdidos esos, esos caminos. Y por ahí estaban. Entonces, en lo que amanecía, amanecía. Nunca hemos llegado a ver esas luces que eran. No se llegó a ver. Así es. Bueno, eso es lo que, lo que yo he visto, ¿no? Lo que yo misma he sentido, esas presencias en allá, en el Señor de Coyoriti. Y eso no es cuento, nada, sino que es lo que yo he visto, lo que yo he estado ahí. Yo quería sentir eso y lo he sentido. Y bueno, yo les transmito eso, mi, mi vivencia, ¿no? Ajá, eso sería. O sea, en una parte de ahí nos dijo de que cuando entraron tuvo miedo, pero Dios de repente no se acuerda qué más pasó. Sí, porque el miedo era. Como si se hubiese quedado dormida. Como si, claro, es el miedo. Cuando uno tiene miedo, te tapas todo y es como te caes, como desmayada, sí. Entonces eso me ha pasado a mí. A ver, no le he contado a la gente acá. Algunos nada más saben acerca de esa historia, ¿no? Bueno, usted de acá, la familia ya lo conocía un poco. Cuando yo hice el trekking a Usangate, en el tercer día, cuarto día casi, cuarto día, no, tercer día, tercer día de caminata, acampé en la base de campamento para subir a la Usangate, donde hay un bonito hospedaje así. Y entonces yo cuando llegué ahí, el hospedaje estaba totalmente vacío, que debido a la pandemia no la han usado, todo eso, ¿no? Y cuando estaba dando la vuelta, pues el hospedaje, en ese momento estaba cayendo una nevada muy fuerte. Fuerte la nevada. En el video no se logra apreciar, pero la gente dirá, no hay nevada, pero en realidad era fuerte la nevada. Yo buscaba por ahí, digo, de repente se puede ingresar, ¿no? Pero mientras daba la vuelta, escuché sonidos dentro de ese lugar. Sonido así, como si hubiese alguien, ¿no? Y dije, qué raro acá, de repente penan, ¿no? Entonces en ese momento había otra cabaña más allá, donde dicen que se quedaban los arrieros y todo eso muchas veces. Entro también dentro de la cabaña y una energía fuerte que se siente, es una energía pesada. Y porque yo digo, wow, acá podría colocar mi colchoncito de camping, mi bolsa de dormir, y me quedo a descansar ya que la nevada está fuerte como para armar la carpa. Pero la energía que se sentía ahí adentro no me hacía hacerlo. O sea, no me decía, no, queda, no te quedes aquí, no te quedes aquí. Traté de entrar más adentro, vi unos cuartitos y otra vez un sonido fuerte que se escuchó ahí. Sonó. Y yo en ese momento salí disparado, agarré, amarré la puerta para que no salga ese que está adentro. Para que no salga. Cuando estaba afuera, la nevada seguía y seguía y era muy tarde, llevan hace más de las 6 y allí atardece rápido. Estaba más o menos a unos, era altura, altura era ese lugar. Sí es altura. Más de 4.500 debe estar. Es frío también. Y lo único que me quedaba es armar carpa. Puede decir que es la primera vez que he armado una carpa, en solo un minuto habré armado mi carpa. Tan, pero tan rápido. Armé carpa, pero lo armé de una forma que un poco pegada a una de las paredes del hospedaje grande. Para que no me agarre el viento y todo eso. Lo armé rapidísimo, coloqué estacas y me metí dentro. No me había dado cuenta que ni agua tenía. Y el agua todavía estaba lejos para salir caminando en plena nevada. Ya en ese momento yo estaba cansado porque había caminado desde las 5 de la mañana. Caminé más o menos hasta las 5 de la tarde. Bien caminado. Y con peso encima. Y estaba muy cansado. Me eché dentro de la bolsa de dormir, lo alisté todo y dije ya bueno había que esperar hasta mañana. Cuando eso anochece y a las 7, 7, 7 y media. Escucho que alguien comienza a tocar la carpa. Lo tocaba con sus dedos y lo hacía sonar. Lo movía otra vez. No sentía sus pasos para nada. Simplemente otra vez lo movía. Yo en ese momento como me dice acá la señora. Te pones en alerta, te pones en alerta, pero te entra un miedo. Dices, ¿qué está pasando acá? Para mí siempre el mayor miedo siempre ha sido que sea una persona más, un ser vivo que te quiera hacer daño. Ya que yo era el único ahí, el único acampado en ese lugar. Entonces, lo que más me llamó a mí la atención es que esa persona hacía sonar como si estuviera abriendo cierres. Como si estuviera abriendo cierres. Sonaba. Tocaba carpa. Sonaba cierres. Pero en ningún momento mi carpa se abría. Era como si esa persona, no sé, ¿qué estuviese haciendo? De repente un turista, un turista que haya muerto ahí. De repente. Está penando. No lo sé realmente. Pero ahí es donde lo que me pasó. Lo mismo que nos estaba contando. Que estaba mi cuerpo en alerta porque yo sabía que algo podía pasar. Pero de repente quedo profundamente dormido. No me acuerdo por qué caí profundamente dormido. Y me desperté a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Me dije, espera, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Comienzo a ver. Mi bolsa estaba congelada por fuera. Pero yo adentro estaba abrigadito. Voy a ver 3 de la mañana. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Y eso no logro comprender por qué me quedé profundamente dormido. Si estoy en estado de alerta, debería estar ahí. Atento a lo que vaya a pasar. Es un minuto lo que pasa eso. O sea, estás bien. Estás sintiéndole ese miedo. Esa presencia. Pero en un 2x3, te duermes. Te duermes. Y ya no has visto nada. Eso es lo que me pasó. Y es algo que me llama mucho la atención. Es que me haya quedado profundamente dormido. Inexplicable. Bueno, familia. A mí me pasó en los años 80, cuando recién me iba para Lima. Fue una realidad que yo lo viví. En la zona de José Carlos Mariategui, donde yo vivía, era una zona desértica. El camino era largo para poder tomar el bus. Era lejísimos. Entonces, un día mi hijito se puso mal. Tuve que ir a buscar una farmacia que era muy lejísimos del sector de mi casa. Bajé corriendo más o menos a esa hora de las 5 de la tarde, 5 y media más o menos, a comprar un cuento, un medicamento que necesitaba para el brazo de mi hijito. Entonces, cuando yo regresaba, caminando en uno de esos, sentí un escalofríos, donde la chompa de lana que utilizaba empezó a prenderse luces. En eso entonces, los pelos se me erizó todo. En ese tiempo no había luz, no había agua, no había carros. Era poca gente que vivía por esa zona. Y me regresaba corriendo, era una hora más o menos de las 6 de la tarde. Era donde mi mamá me comentaba que era hora punta de las personas, de los condenados. Pero eso me pasó en Lima. Entonces, cuando de un momento a otro, cuando se erizó mi cabello y mi chompa, salió luces y todo eso, tenía un miedo de por sí. Entonces, de un momento a otro, volteo así para atrás y veo a una persona que me estaba viniendo, corriendo, encapuchado. No se le veía la cara, los pies, venía corriendo detrás de mí, pero sus pies no pisaban al piso. Venía volando. Y corría y corría y corría hasta la zona donde había gente de vivencia, ¿no? Y la verdad que no sé realmente qué habrá sido, pero la cosa que me puse mal, llegué muy mal a ese sitio donde más o menos vivía cerca a mi casa. Y no sé qué habrá sido esa persona, no sé si era condenado o era una persona, pero venía volando, no sé. Realmente tuve mucho miedo y desde esa fecha ya no salía a esa hora de las 6 de la tarde. Conté a mi mamá, me dijo que eran condenados, que andaban, condenados vivientes. Entonces, a las 6 de la tarde no se salen, ni mucho menos a las 12 de la noche. Todo eso, ¿no? Eso me comentaba mi mamá. La mayor parte del tiempo mi abuela vivía sola, porque ya sus hijos habían crecido, se habían ido a estudiar a la ciudad, han ido, en el camino han tenido sus hijos, su familia, entonces ya no han podido regresar, ¿no? Entonces ella se quedó sola, esperando que sus hijos se retornen, entonces en ese trayecto, cuenta mi abuela que siempre algún viajero siempre le visitaba, ¿no? Llegaba a la casa y ella, pues todas las atendían, les invitaba lo que tenía, ¿no? Si tenía su matecito, su sopita o su cafecito, y ya estaba presto a atender a cualquier visitante. Entonces en eso pasó que nadie le frecuentaba, nadie le llegaba a la casa, dos semanas. Y en esas dos semanas se cuenta ella que cada tarde, a partir de las 3 de la tarde, ya el perro se iba a donde vivía el vecino de al frente, se iba el perro a ladrar. Yo tenía un perrito y el único perrito que se iba a ladrar, ladraba y luego se ponía a aullar, a aullar. Toda la noche estaba aullando, ahí nomás, no regresaba a la casa, solo ahí, aullando toda la noche. En eso dos semanas pasó y ella estaba, ya pues ella, todas las tardes, ya temprano se metía ya a la cama. Cerraba su puerta porque no había nadie que le llegaba y el perrito que se iba, pues a aullar. Entonces ella, ese día, el último día de las dos semanas, estaba ahí almorzando a mediodía. En su chocita, pues que era oscuro, no era donde ella vivía, solo se veía el fogoncito que ardía. Más su cama, todo, no se veía, era todo oscuro porque no había ventanas, no había luz que le hacía ver a ella donde estaba. Solo el fueguito se veía entonces. Entonces, en eso dice que ella tranquila está comiendo y su fuego está encendido y llega algún sonido a la puerta. Entonces ella dice, voltea a mirar a la puerta, ¿no? Y ve, dice, un hombre así bien vestido de terno negro, con los ojos que le brillaban, era un fuego que le salía de los ojos, brillante. Y sus colmillos, que también brillaban, pero eran así, colmillos grandes de arriba y de abajo, que se cruzaban. Y mi abuela cogió un tizón de fuego y lanzó a la puerta, ¡pah! Y tal cual llegó la leña, disparado el condenado. Mi abuela salió, ¡imán canqui! le dijo, pues en quecho, ¡qué cosa eres! Salió ya corriendo con su tizón afuera a ver, no había nadie y era mediodía. Y solo estaba su perrito que siempre aullaba, ¿ve? Y estaba como el gato erizado, sus pelitos todos se habían puesto así paraditos y ni siquiera había ladrado, ni había aullado nada y no había nada. Y desde entonces el perrito lo único que hacía todos los días era dormir, dormir y dormir. No ladraba o no aullaba nada. Era como que el condenado lo había desmayado al perrito y ya no despertaba. Y la abuela ya desde entonces estaba tranquila porque no escuchaba que el perro se iba a ladrar o aullar nada. Y eso le contó a los que ya después de eso vinieron, ¿no? Porque les dijeron, ¿por qué no me han venido a visitar esos días que he estado solita? Nadie me ha venido a visitar. Y les había contado esta historia, pero nadie le ha creído porque decían, ¡ay, pobre viejita! Ella es ancianita, se habrá soñado y su sueño no se está contando. Pero no es la realidad porque ella siempre, como cuando tú vives solo, cualquier cosa puede aparecer, ¿no? Cuando estás solo y no haces ruido, estás en silencio, te aparece cualquier cosa. Pero si tú haces ruido y estás sin miedo, estás valiente y estás con el Señor siempre, no vas a escuchar nada. Entonces, lo único que debemos de hacer es confiar en el Señor y nada nos va a pasar, estar seguros. Porque no debemos tener miedo a la otra vida, sino al vivo, ¿no? Que está a nuestro alrededor, pues que puede ser cualquiera. Bueno, esa sería mi historia que contó mi abuela cuando estaba vivo. Y llegamos al final de esta aventura. Me hubiese encantado grabar un final especial para este video, pero la conversación se puso súper interesante. También agradecer a la familia Alagón Fernández que nos abrió las puertas de su casa y nos acogió con mucho cariño. Hablo en plural porque ustedes también son parte de esta aventura. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Nos vemos en una próxima aventura. Sean felices siempre. ¡Gracias!